A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que sólo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado, es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy no sé bien quién soy, sé que no estoy donde quisiera. Hoy no sé la razón, pero aunque lo intento, no levanto cabeza. Hoy, sé que no soy lo que prometí, lo que de mí esperan. Pero voy a dar lo mejor y volver para siempre, pero a mi manera. Hoy no sé muy bien quién soy, hoy no encuentro la manera. Hoy no sé a dónde voy, hoy no soy el que quisiera. Pero voy a dar lo mejor y volver a tu mundo, pero a mi manera. Jarabe de palo abre la semana de buenas compañeras con este tema que se llama Hoy no soy yo. Volver a ser como ayer, mis más y mis menos, con mi forma de ser. Cuando todo era un sueño y la vida un misterio que había que resolver. No sé qué sucedió, pero todo eso cambió la vida. Ya no es un sueño, no resuelto el misterio. Hoy no soy el que quiero ser, el mismo de antes, lo que fui ayer. Hoy no sé muy bien quién soy, hoy no sé muy bien quién soy. Hoy no encuentro la manera, hoy no encuentro la manera. Hoy no sé a dónde voy, hoy no sé a dónde voy, hoy no soy el que quisiera. Hoy no entiendo bien quién soy, hoy no entiendo bien quién soy, hoy no tengo las respuestas. Hoy no tengo las respuestas, hoy no sé bien dónde estoy, hoy no sé bien dónde estoy, hoy no soy el que quisiera. Hoy no entiendo bien quién soy, hoy no sé bien quién soy, hoy no sé bien quién soy. Un cero a la izquierda es tema de ellos también. No, ¿de quién es? De, ah, no te va a gustar, sí. Ah, porque metieron la frase ahí, buena onda. Jaral de palo es España. No te va a gustar, es Uruguay. A ver. No sé, estaba saludando a una amiga de la cole, de la colectividad, a Vero Greiser y a Glasser y a su padre, por el Año Nuevo. Y hoy no sé bien quién soy, dice la canción. Se me ocurre esta adquisición. Fíjense que como pueblo, el pueblo judío sabe quién es. Por supuesto que hay dentro de esa historia y dentro de esta actualidad algunas diferencias conceptuales en cuanto a determinados enfoques. Por el pueblo judío sabe quién es. ¿Sabe quién es? De dónde viene lo que padeció, lo que desea, lo que fortalece, lo que proyecta. Desde lo global a lo individual. Después todas esas boludeces que la fama de que esto y que lo otro, que no está bien. Todo el mundo necesita definir a todo el mundo. Encuentro cada pijotero yo que de judío no tiene nada y cada judío suelto que vive divinamente su vida. O sea, además judío es la religión, estamos hablando de lo hebreo, el lenguaje y toda esta cosa. La tradición del año 5.779, ¿no? Que tiene que ver con un año nuevo dulce. Recién Vero me decía que tengamos un buen y dulce año, Dani. Y en realidad, en realidad, trayéndolo aquí a lo individual, digo, no importa las religiones, uno necesita saber quién es, pero no que lo necesita desde uno, lo necesita desde su humanidad. El oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo. Esto era todo el precepto de la entrada del oráculo de Delfos, donde estaban las pintonizas, donde estaba todo, el saber, donde estaba Diógenes en la puerta. Decía, conócete a ti mismo. Es el único secreto. Entonces, un pueblo que se arma en país y un país que se arma en nación, necesita de individuos que se conozcan a sí mismos, que terminen de ideologizarse, y que no tienen ni ton ni son, ni saben un carajo de nada de la historia de su país, saben un carajo, la inmensa mayoría no sabe una mierda de nada. Se identifican más políticamente por los conflictos que tienen de su historia y los padres o las madres que representan los políticos de turno, que por lo que saben de la idea que persiguen o que siguen, es necesario saber quién soy. Hoy no sé, hoy no soy yo, dice la canción de Jarabe de Palo. Hoy me siento un problema. Y sabés que hay veces que uno es el peor enemigo, uno no se soporta. Hay días en que uno no se soporta. Hay días en que uno es el mayor problema. Ahora, lo grave de esta cuestión no es que ese día uno no se soporte. Lo grave de esta cuestión es cuando esa insoportabilidad, la insoportable levedad del ser, como dice Milán Kundera en su película, en el libro, a partir del libro, digo, eso continua, continua, eso es inconcebible, porque es aniquilante, destructivo. Y las personas, o mejor dicho, los seres humanos, que todavía no llegaron a ser personas, tienen un particular afano, es decir, preocupación. Hay palabras que se utilizan mal. Afanarse es preocuparse. Preocupación y ocupación. En saber quién carajo es el otro, qué hace el otro, qué esto y qué lo de allá y qué lo de acá. Hay una cuestión incorporada de chusma o chusmo barato de barrio. Señoras que con una silla de mimbre y la estructura en unos bastones de madera de la silla que tenía un redondelito arriba y silla de mimbre bajita, aplastaban el culo en una vereda durante horas pretendiendo estar tomando la fresca en un barrio, tomando la fresca, como se decía, como decía mi abuela, me voy a la puerta a tomar la fresca, la fresca al atardecer. Y en realidad en muchos casos era para ver qué mierda hacía cada uno del barrio con su vida, con su culo, con todo lo demás. Esta tradición que se perdió por el afano de otro, no por la preocupación, por el achaco que te sentás en la puerta, te patean el culo, te llevan hasta la silla. Esta tradición que se perdió desde tomar la fresca o sentarte en la silla, sigue igual. Cuando no pudieron salir porque te choreaban hasta la silla, se quedaron atrás de la persiana, espiando entre las endijas. Y de estas bisabuelas y de esas abuelas, vienen las madres y de las madres estas hijas, que se preocupan y se ocupan de ver qué hacen los demás con el culo del otro sin ocuparse de dónde poner el suyo. Entonces, estos seres humanos, no convertidos aún en personas, no llegaron a ese estadio. Porque son la continuidad de una domesticación necesaria para poder subsistir, porque somos animales humanos al nacer, que luego pasamos por un estadio de domesticación en el lugar donde nacimos. A ningún niño que no tiene contactos con un ser humano, se le ocurriría agarrar una cuchara o hacer pisa en el inodoro. A ninguno, a ninguno. Lo empiezan a hacer por la domesticación que implica la crianza y que está muy bien. Esta ocupación desmedida sin razón de la vida de los otros produce un alejamiento de la propia, de la propia con la cual nunca se encontró, porque uno se empezó a alejar de la propia vida en la infancia, justamente en ese periodo de domesticación. El perro va detrás del amo esperando el hueso o el alimento que hay ahora que te ponen las bolitas esas en el tacho. Y el niño va detrás de su amo, que es su padre o su madre o quien lo cría, también esperando un alimento, un alimento para el cuerpo y un nutriente para su alma, que es el cariño, como el perro también busca cariño. Fíjate cómo llora el niño cuando es dejado en la cuna y cómo llora el perro cachorro recién nacido o de dos meses o de tres meses cuando lo dejas ahí fuera de lo que es el alcance humano. ¿Por qué? Porque lo destetaron hace poco y el tipo quiere a la madre o al padre o a quien carajo sea. El tipo, me refiero al perro, el niño es igual que un perro en su etapa inicial. Si se criara entre perros, sin ver a un humano nunca, ladraría. Esa sería su manera de comunicarse. Años 1923, 1928, hace 100 años casi, se encontraron especímenes humanos viviendo con animales. Fueron traídos a la civilización y se murieron. No se adaptaron. Porque el hombre es un animal de costumbres y adhiere a la simbiosis vincular que establece o que le es establecida en su historia inicial. En esa historia inicial, afanado, es decir, preocupado y ocupado por la atención ajena, por la comida y por la ternura y la protección, antes de conocerse a sí mismo, está directamente dedicado a ser tenido en cuenta por el otro. Y ahí, según sea lo que el otro provee, es mayor o menor el alejamiento de sí mismo, de ese ser, que está en periodo claro de domesticación. El perderse, mejor dicho, no es perderse de uno mismo, porque perderse sería si alguna vez uno se encontró. El encontrarse por primera vez a sí mismo es una tarea que tiene que ver con ese paso de conversión de ser humano a persona. Porque es el desprendimiento de las adherencias que, por circunstancias fortuitas, porque nadie elige a la madre ni al padre. Mi madre podría haber sido la madre de Comito o la de Gerardo y mi padre el de ellos, qué sé yo, qué carajo. Yo no los elegí. Y acá nadie. Y no me vengan con las boludas teorías que el alma elige a los padres y en todo. No, háblenme de la realidad. Dejen de devanarse el cerebro inventando cosas para justificarse boludeces o actitudes que no tienen ninguna razón de justificarse. Basta ya de perder al tiempo al pedo en devaneos y preocuparse por si hay cielo o si hay infierno y por un decreto, un cura de mierda, sacó hasta el limbo que existió durante dos mil años, se le cantó las bolas al alemanes, el papa anterior, hizo un decreto y sacó el limbo, como también Alejandro Borgia hizo un decreto y se perdonó haberse cogido a la propia hija y haber tenido un hijo con su hija, el papa de los Borgia, de la época de Isabel la Católica. Que estaban en culo y calzoncillo con Fernando Isabel la Católica y el papa Borgia. Entonces digo, habría que entender que el único secreto de la vida es arrimar un poco el bochín, como decía mi viejo cuando jugaba a las bochas, ¿a quién carajo es uno para conocerse a sí mismo que desde épocas pretéritas de Alejandro Magno en la antigua Roma llegó siendo dueño del mundo al oráculo de Delfos y leyó esa cuestión. No hay otro misterio en la vida ni ninguna otra necesidad fundacional y fundamental que esa y esa es a lo que las personas menos arriba, digo, los seres humanos menos arriban. Incluso algunos elegidos lo hacen por motus propios, por supuesto, la envidia, la envidia, pero a ver, entienden, ¿no?, lo que es una sana envidia. Digo, ver un auto y decir cómo me gustaría tener uno. Ahora, el envidioso hijo de puta es ojalá que se le prenda fuego, ¿no? Esa es la otra parte de la envidia, ¿no? Todo tiene bueno y malo, ¿no?, o destructivo. La envidia que me da a mí cuando viene un pibe de veintipico de años a verme, no importa, treinta, que tiene supuestamente, ¿no?, nadie tiene ganas de comprar, vida por delante. Dice, te vengo a ver, ¿eh?, porque yo te escucho. El otro día un chico, un dominicano desde Estados Unidos, de Boston, ¿no? Y yo le nombraba un famoso terapeuta, coach internacional norteamericano, con quien, verdaderamente, yo con sustancio en algunas cuestiones, ¿no? Y él decía, no, 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 yo te sigo a ti porque este, me lo nombraba, tiene mucho papeleo, mucho papeleo, como mucho, mucho show, mucho... Entonces, digo, el tipo en el interés que me decía con lágrimas en los ojos, ¿no? Un pibe joven, un pibe dominicano que vive en Boston y que, no sé, no me acuerdo, 30 años, 28, 32, no me acuerdo. Con lágrimas en los ojos me decía, yo quiero conocerme, quiero saber quién soy. Porque solo sé lo que hago, pero no quién soy. La envidia, la sana envidia que me daba a mí, eso, porque yo llegué a esa instancia a las patadas en el culo, pero cada patada que te juro que me perdía en el aire de los dolores y padecimientos que tuve que ir para ir a pedir por favor ayuda. Entonces, esta cuestión que dice, quiero envolverme a encontrar, hay gente que me dice, pero si nunca te encontraste, le digo yo, nunca te conociste, porque si no, nunca te hubieras perdido, el que se encuentra no se pierde, se puede desviar, se puede esto, pero no se pierde, no se pierde. Aquel cuento que conté de esa historia de la última cena, cuando el maestro pintó ese cuadro tan famoso, del tipo que le sirvió de modelo para Jesús, que fue donde centró el primer, digamos, el primer personaje que eligió para su obra fue el de Jesús y cuando llegó al último que era Judas, que no era casualidad, habían pasado 10, 15 años, los grandes maestros pictóricos tardaban años en hacer las obras y esto y lo otro, porque además eran muy demandados por la alta sociedad y por esto y por hoy los que adherían a la religión católica, más aún como Milán que pintó la capilla Sistina y bueno y todo lo demás. Y entonces al llegar al final el tipo buscó a alguien que tuviera la perfidia de Judas, la traición de Judas y le trajeron un asesino terrible que había sido capturado y buscado durante mucho tiempo y lo habían capturado hace un par de meses y se lo trajeron porque lógicamente él lo pidió, era el favorito de los lores y de los nobles y cuando se lo trajeron y lo pintó el tipo estaba desfigurado el pintor ni se dio cuenta el tipo se hincó llorando ante el cuadro cuando lo vio terminado el maestro creía que era por la emoción de haber participado de esa obra y el tipo dijo yo soy el mismo que elegiste para modelo de Jesús hace 15 años el tipo nunca se había encontrado no se perdió nunca se encontró y el que no se encuentra puede ser un Jesús digo entre comillas puede ser un ángel un demonio puede ser una cosa y la otra puede ser este tipo que discutió que recién yo leía discutió con la hija y la mató con un cuchillazo porque la hija estaba discutiendo con el novio y le decía que tenía que dejar al novio el padre la mató de un cuchillazo en la pelea de forcejeo no estaba en pedo ni nada y la enterró en el patio de la casa puede ser ese hijo de puta perverso tenebroso asesino o puede ser el que tuvo a la nena en brazos la acunó y le limpió el culo cuando nació pero puede ser eso porque el tipo no sabe ni quien carajo es entonces una mujer puede salir con un psicópata o con un pelotudo con un pobre boludo o con un psicópata y es lo mismo porque ella no sabe quien carajo es como un tipo también puede salir con una mina que lo tenga recontra cagando o después sale con una mina a la cual no le da ni pelota y en ninguno de los dos casos está satisfecho en bienestar porque la gente no puede armar una medianamente coherente pareja en la mayoría de los casos no importa lo que dure que importa porque no tiene un vínculo coherente consigo mismo por eso no puede armar nadie dice que uno no puede discutir con el hombre de uno o la mina de uno nadie dice nada eso es normal las relaciones humanas son difíciles estoy diciendo una coherencia en la consubstanciación de la relación de pareja de los vínculos coherentes de las amistades coherentes de la intensidad y la profundidad en las sociedades afectivas que uno establece con otro en el tinte de la amistad en el tinte de la pareja porque no tiene una pareja coherente consigo mismo este es el punto y la mayoría de los seres humanos que por supuesto no transitan el proceso de conversión en persona no saben quién carajo son ni lo que carajo quieren agatas y saben lo que hacen y esto tampoco les llena porque para hacer el paso de ser humano a persona es necesario fundamental e imprescindible llevarse todo lo bueno que esa domesticación tuvo quitarse lo que no le es afín a uno y que le fue impuesto con la mejor intención del mundo y tercer paso agregar lo que faltó a ver para que se entienda supongamos que en el paso de ser humano a persona la simbología es una ensalada entonces te dan la ensalada para el camino hacia persona y vos ves que tiene tomate lechuga cebolla apio zanahoria e hinojo bien no te va la cebolla la sacas te va la lechuga y el apio el tomate y la zanahoria te lo quedas no le va el hinojo lo sacas pero por ahí le falta palta o radicchio entonces lo tenés que agregar algunas verduras que te gustan son las cosas que sirven de las que te inculcaron las que no te gustan son las que tenés que tirar a la mierda y las que faltan son las que tenés que agregarle entonces tu ensalada está completa y te la condimentas vos estamos se entiende bien de eso se trata esta historia para revertir la histeria de estar entrampado en un pasado que te lleva al título de la canción hoy no soy yo tendrías que reflexionar en el cuánto tiempo le dedicás de tu vida a querer conocer a los otros y saber cómo son cuánto tiempo en cómo es tu jefe cómo es tu amiga tu amigo cómo es qué hace cómo vive si esto si lo otro y qué hace con su vida con su culo con su dinero y cuánto tiempo dedicás a conocerte vos me río me río porque porque de esto hago de esto vivo y esto profeso y esto amo desde hace muchos años entonces yo veo no acá en la vida hoy fui a retirar una pilcha que me compré unos jeans y qué sé yo estaban los cuatro vendedores al pedo como teta de monja y entonces hablaba yo con los cuatro y hablaba de esto y de lo otro y de acá y de allá y de esto y de los hombres y de las mujeres y me miraban como si estuvieran viendo qué sé yo una aparición lo poco le explicaba a uno lo que es un TOC un trastorno obsesivo compulsivo y ahí cayó en que su madre tiene un trastorno obsesivo compulsivo por ciertas conductas rituales que tiene pero si tuviste una madre así tuviste una madre controladora uuuh olvidate y si tuviste una madre controladora vos tenés consecuencias de ese control no me voy a poner a analizarte ahora le decía yo al gerente del negocio este de esta casa de ropa donde yo suelo comprar y explicarte esto ahora estamos hablando emboludeando un poco sobre la vida esta ignorancia de uno mismo esta cosa obsesiva de gente que vive celando al otro y controlando donde va y deja de venir y que hace con esto y con su vida y no sabe ni quien mierda es es tan inseguro y tan vacío tan vacía y tan insegura tan sin nada tan animalito domesticado que no tiene ni el mínimo criterio ni el sentido común de nada por eso vive en esa necesidad de posesividad enfermiza o de esa atención desmedida todo el tiempo porque no sabe quien es y no importa lo que controle no importa lo que le dediquen tampoco le va a alcanzar porque el fin es como el del adicto al juego el fin es perder lo que necesita desde su inconsciente es la frustración de perder por eso un adicto al juego sigue jugando gana y sigue jugando por eso el adicto al alcohol sigue tomando hasta que queda hecho mierda desdibujado y en todas las adicciones desdibujan el adicto a las personas por supuesto que quedan desdibujados quedan estúpidamente en ridículo ante sí mismos desdibujados desdibujados como mujer o como hombre pierden la dignidad el respeto la humanidad el don de señorío lo pierden en pos de qué carajo estará haciendo el otro una locura todo esto es producto de la domesticación que se da en la escuela primaria de la vida que es el hogar donde uno se crió no importa con quién carajo se haya criado adoptivo no adoptivo orfanato la robo la loba de romulo y remo quien mierda lo haya criado ahí arranca este quilombo que no resuelto este distanciamiento de uno mismo que no resuelto después lo lleva a uno a andar perdido en la vida en una búsqueda expuria y estéril de lo que nunca va a encontrar buscando de esa manera en fin vaya a saber de dónde ah esto empezó con el tema del año nuevo judío en fin mis aperturas son disquisiciones temporarias que mi mente no calcula y le resultan totalmente inadvertidas me sorprenden las musas y los fantasmas de pensamientos que dejo fluir libremente vaya a saber Dios si se me entiende pero por lo menos mi intención es la de tener coherencia para transmitir algo más que la vulgaridad la simpleza y la bajeza que veo la mayoría del tiempo en la pobre comunicación que existe incluso desde los profesionales no sólo de los medios sino peor aún de los que tendrían que establecer un nexo comunicativo profundo con un ser humano para acompañarlo en el proceso de transformación a persona que son los profesionales de la ayuda psicológica esos son peores todavía porque estudiaron para eso y la inmensa mayoría no aprendió una mierda así que yo que no sé ni más ni menos que nadie trato de esbozar ideas que no están escritas ni tampoco demasiado sino que me siento acá y arranco a corazón abierto con lo que traigo de vida con lo que traigo de padecimiento pero con lo que traigo de experiencia que como decía Carl Rogers es la mayor sabiduría buenas noches a todos y muchas gracias por estar somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos buenas compañías con Daniel Martínez con más neuronas que que toda china es un ejército que me examina es insistente más que una bosca es una máquina que me da rosca que pide acción adrenalina satisfacción bolsa de harina me pide sexo sexo con todas y si no hay más llora que llora me saca del presente me tiene secuestrado me lleva al futuro al pasado como no ven y siente siempre miente mirada corta pero inteligente pide emoción pide irubina que seas mía que no me sigas y pide más excitación a toda hora y en soledad llora que llora no seas pesada cotorra déjame en paz sácate la gorra vive preocupada la gente escucha publicidad política está diciendo ahí en el chat que es lo que pasa a ver que pasa chicos a ver pasen a instagram o pasen a youtube a ver es un problema de todos me encantó la imagen de la ensalada yo escucho muy bien dice Diana excelente explicación como te quiero Dani dice Analia yo escucho todo bien ah bueno no es el problema de señal de algunos tienen mala señal de internet o los cables cruzados Marta los cables cruzados de internet Marta Edward dice escucho mejor ahora hay algo que no quería escuchar de todo lo que dije escuchalo después de vuelta a la apertura Marta Alejandra dice hay mucha gente con trastorno de personalidad realmente no Alejandra yo no estaba hablando de eso la verdad que no 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 me entendiste si escuchaste eso no entendiste nada vanesa moreno ahí que se yo etiquetó a Vero Díaz yo escucho re bien y eso que vivo en el culo del mundo dice Analia Ruiz Buenas noches ¿Dónde es el culo del mundo? Ushuaia será que divina aparte pero bueno buenas noches a todos muy bueno el tema Dani dice Carmen del Valle Pinky dice buenas noches Dani buen lunes Eugenia Carranza dice hola Dani saludos no me importa un carajo en la vida ajena es más a veces soy antipática pero no es eso solo que no me meto a correr a la vida ajena no me interesa me alegra mucho mira no importa que te importe ni importa que no te importe lo que importa es que tengas mayoritariamente bienestar en tu vida porque a lo mejor no te importa la vida ajena ni tampoco la tuya sos lo más Dani sí lo más boludo Estela Díaz Cornejo dice la Dani no me gusta poner la palabra absoluto pero juro que lo de esta noche está diciendo es absolutamente cierto por donde lo veas y analices como siempre gracias Estela que es psicóloga María Fernanda Rivero dice buenas noches Dani y compañía y María Andrea Vanega dice tus aperturas son para escuchar una y otra vez Vanessa Moreno dice hola Dani no que va a ser ética profesional lo que falta lo que falta es conocimiento formación hay tipos que son muy éticos y no sirven poner mierda la ética con la ética son las que carajo hacen gracias cuánta verdad son tu genio dice este tal cual Daniel algunos profesionales hacen que uno se aleje de una terapia sí pero no te acercas a la que tenés que ir qué linda guau cuánta enseñanza cuánta verdad Marta dice maravillosa apertura hola Lali hola Lili Ferrari Silvia Morina la etiquetó que eso Elida Candia es verdad lo que decís yo tuve experiencia maravillosa y bueno bueno todos tuvimos buenas noches dice Luis excelente apertura gracias por traer toda tu experiencia Daniel Jorge siempre tan coherente tus aperturas Alejandra que dice eres genial Viviana Díaz dice genial en la apertura bueno yo escucho excelente dice María Fernanda Cristina yo también escucho bien y se te ve bien y se te interpreta bien bueno Zulema dice buenas noches Gregoria dice hola beso grande Analia dice los antiguos Santa Cruz a tres kilómetros de Chile ah sí los antiguos tuve por ir ahí en la época de la cereza me indigesto Antonella Denise Grimaldi dice Ani amo escucharte para aprender no para responder gracias por tan buena compañía bueno ojalá te sirva para aprender este sí si es lo que buscas ojalá te sirva siempre tan simple y claro mi vida sí me importa siempre hago cosas bueno muy bien Alejandra entonces eso es lo único que importa que te importe es tu vida felicitaciones bueno este no soy yo hoy no soy yo es la canción de Jarabe de Palo que giraba en la apertura ¿no? entonces lo que digo es ¿por qué no llamás vos que sentís que no sabés quién soy desde siempre ¿no? desde ahora desde muchísimos años desde qué sé yo cuando y entonces este hablamos de esta cuestión de no saber quién sos y no poder encontrarte ¿qué te parece? porque a lo mejor te puedo explicar por qué te has perdido mejor dicho nunca te has encontrado a lo mejor a lo mejor a lo mejor te puedo dar una ayuda no sé si puedo explicártelo o del todo pero darte una ayuda por lo menos una pista ¿viste? cuando a veces uno pregunta una calle tipo dice mire no sé muy bien pero es para allá seguro te dice el tipo para allá es seguro ¿no? y uno estaba agarrando para otro lado ya ya te dio una ayuda ¿me entendés? ya el tipo ya te dijo es para aquel lado es para el este ¿no? bien entonces digo por ahí te doy una ayuda por ahí si te sirve y si no hablamos de otra cosa ¿qué sé yo? fijate los teléfonos podés mandarnos un whatsapp diciendo que te llamemos al 11 40 56 70 03 11 40 56 70 03 o podés llamar al teléfono directo que es el 11 43 25 12 20 cualquiera de los dos en uno te va a atender este este Gonzalo y decirle llamame Gonzalo así cortás y te llame no gastás el llamado y en el otro en el whatsapp del celular 11 40 56 703 te va a leer el mensaje y te va a llamar va a leer que dice me gustaría poder charlar con Daniel soy Emanuel dice acá fijate hola te escribo de producción tu nombre Emanuel dice lo viste ahí bueno buenas noches quiero salir al aire bueno dale ahí tenés alguien de Tucumán 0381 mandalo hermano de Fernando Villalba él hizo el seminario hace poquito ah Fernando si si este si Fernandito si 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 de Mendoza bueno muy bien ahora lo escucho bien dice y lo veo bien dice Zule me ves bien Zule estoy bárbaro ah no me ves bien la imagen me vi ilusionado yo que estás poniendo esta música tan pesada Gerardo cambiala si pero es muy denso el pelado con estos temas no no viste estoy no te olvides que estuve laburando 8 o 9 horas hoy mi neurosis está bastante elevada buenas noches Dani equipo de buenas compañías ahí estaré cariños para todos dice no se quien dice ah Estela bien buenas noches dice Jennifer acá en el whatsapp estoy leyendo ahora el celular Mirta manda muchos saludos y besos este Cristina que dice que si Elena dice hola buenas noches Dani manda un corazón y varios labios rojos tentadores bienvenido y buen comienzo dice Laura que manda mensaje de audio pero no te puedo escuchar Laura tenés que escribirme porque si no no ok muy bien todo muy lindo todo muy lindo este la 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 que lindo placer escucharlos dice Gladys Creta Gladys Creta Lali Rivera dice buenas noches y Claudio Schmollinger dice hola a todos me encantaría de hablar y no sé quién soy ya tengo unos cuantos años Diana hemos hablado ya ya está lo nuestro ya está ya hemos hablado vos tus hijos tú esto tú lo otro vos necesitás sentarte con un terapeuta y de verdad y hacer un laburo de verdad y ya lo hablamos y ya dijiste por qué y que no podés y toda esta historia y entonces sería una eterna victimización de vos misma ¿está? lo tuyo necesita un proceso hablamos y te he dicho pautas base ahora viene el trabajo continuo si no lo haces es al divino botón hola Dani equipo de Caleta como siempre gran saludo de Cristina Barrio Nuevo Soluna dice mi vida tiene un antes y un después de una conversación con vos seguro que es muy falta pero me siento encaminada bueno fijate está muy bien este me olvidé que estaba soy Daniel ídolo como me reí el otro día con lo del pastor Jiménez ah sí estuvo divertido Mirta Romero Grat Gratchi dice hola Dani buenas noches genial buenísima apertura Mirta Amaya de Venado Tuerto Santa Fe saludos bien bueno Graciela Ramallo dice siempre guapo mirá bien Graciela guandal oculista algo raro te pasa bueno entonces que te ofendiste y no pusiste más nada después el quilombo que me ponías en los oídos pibe ah tengo un llamado hola buenas noches hola Daniel si que haces querido ¿cómo te va? llueve ahí no acá no gracias a Dios eco del ambiente bastante hay una lluvia en el teléfono terrible ¿viste la lluvia que hay? ah si lo que se escucha muy poquito lo que pasa es por la poca recepción esto está resaltando en un lugar no pero se te escucha bastante bien el problema es que es como que si hubiera una tormenta brutal y la lluvia entrara por el micrófono del teléfono ah bien no 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 gracias Manuel así que sos el hermano de Fernando que vive en Perú exactamente si si es más él me hizo escuchar el programa y actualmente lo sigo bastante ¿y vivís en Mendoza? yo vivo en Mendoza actualmente exactamente si si ¿con quién? con mis viejos ok eh 15 17 18 19 y ¿y a qué te dedicas? principalmente mi profesión es hacer videos yo hago videos para eventos para todo lo que es Casalín el Tosquillo el F empresarial y todo eso y aparte soy técnico en logística que no ejerzo actualmente que no ejerces técnico en logística ajá la logística de transporte tiene que ver sí 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 por eso no había entendido ¿la juega? exactamente 8 3 11 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 12 11 12 12 ¿y qué te trae a la charla campeón? 12 12 justamente escuchando un poquito de esto y tomando un poquito de ganas de fuera más que nada para escribir porque me decía el hermano escribí y le da escribir que te va a tener básicamente me trae a destacar la idea de no reconocerse a uno mismo o sea de sentirse perdido por uno mismo yo te cuento un poquito para ahondar en el tema de lo que a mí me pasa hace calculo unos meses atrás hice un viaje a Centroamérica y realmente cuando volví hice totalmente diferente y aturdido diferente y confundido en muchas cosas primero porque cuando me fui yo estaba muy cómodo tranquilo viviendo con mi viejo trabajando haciendo la vida casi de pendejo como que me considero ahora considero que era un pendejo haciendo esas cosas y cuando volví me quería ganar de irme a mi casa de querer poder encontrar un laburo con mi carrera darle un vuelco a mi vida por la edad que tengo por querer hacer cosas diferentes y me encuentro con una situación si bien hay muchas ganas de hacer es una confusión interior es como le decía mi hermano y como me lo decía un profesor de economía todos tenemos un enano saboteado de adentro y ese enano hoy es más fuerte que nunca no entiendo por qué no, hoy no toda tu puta vida lo fue seguro aparte siempre fue de los impedimentos una cosa hoy hablaba con un paciente que vino a verme a una sesión y le contaba una anécdota de un otro paciente que tuve que vivía en Italia que charlando le ayudé a descubrir que hacía 17 años que no se miraba de frente a un espejo a los ojos y cuando se afeitaba se afeitaba mirando al espejo su cara pero con los ojos por encima del marco del espejo sin embargo él no se había dado cuenta de eso ¿me entendés? sí, sí bien entonces el problema es que vos te diste cuenta un poco de lo que no te habías dado cuenta durante muchos años sí eso sí te siento porque para todo has tenido una vuelta más en la vida y un sipero todo el tiempo tal cual a vos te van las mujeres ¿no? ¿cómo? lo que te va son las mujeres no los hombres digo sí, sí tal cual bueno ahí tenés otro quilombo más todavía porque ¿cómo te dice? y porque uno no nace desconfiado de las minas se hace desconfiado y vos no confiás definitivamente sí, no, ya sé sí, por supuesto entonces quiere decir que vos tenés conflictos de tu historia y valoraciones y subvaloraciones valoraciones inadecuadas y afectaciones que no resueltas te hacen sentir que no sabés dónde poner el culo que esto viene desde siempre pero que ahora te estás dando cuenta bueno bienvenido al mundo de los que se van dando cuenta y cuando uno se da cuenta que tiene una gotera la mayoría de las personas hacen la boludez de querer taparla del lado de adentro y el agua sigue saliendo porque va a buscar siempre dónde salir la gotera en el techo hay que arreglarla desde afuera bueno entonces sería desde este lugar este desconcierto que te está aquejando sería un buen motivo un buen disparador crítico para que vos te sientes en algún momento a pensar si podés solo y si no acompañado qué te pasa quién sos y qué querés y de dónde vienen las cosas que vienen de dónde viene tu desconfianza por las mujeres de dónde vienen bueno un montón de cosas tus curiosidades de dónde vienen tus enojos entendés de dónde viene esa ira que de repente sobreviene por qué carajo vivís mirando el pasado como si todavía existiera y en realidad no existe y tenés los ojos puestos en el pasado tanto que te perdés del presente porque el resto de tu mirada la tenés en el futuro entonces entendés no claro es un pasado del cual no te podés despegar y el pasado existe mientras vos te lo lleves tan pesadamente encima tuyo entonces digo ¿por qué no te escuchás? bueno loco porque ese es el mandato de tu crianza si nadie te escuchó vos sabés que justamente estoy leyendo porque cuando mi hermana se va al seminario le pedí tu libro 10 mandatos por una vida plena y vos justamente le nombré los mandatos vos sabés que lo quería volver a leer de ese tema porque a mí se siente que tiene mucho que ver eso ¿no? de mi parte por lo menos lo que mi viejo mi viejo particularmente la crianza de uno los límites que uno siente cuando querés transmitirle algo o capaz que existe esta cosa en función de de querer que él entienda que vos acá estoy soy mirame no no lo lamento no lo lamento este es tu justificativo para estar ahí con 28 29 años todavía esperando que tu papá te mire o que se yo porque no te mirás vos flaco ¿a quién querés que mire tu papá si vos no existís? ¿y si no te miró porque tuviste un padre desdibujado? no puede ¿qué? ¿por qué no le pedís que te haga este conde de de catapultara? porque no tienen el título de noble tu viejo ¿y qué le pedís a tu viejo lo que tu viejo no puede dar si no lo tiene? ¿qué mirada querés que te dé? ¿qué ternura querés que te dé? ¿qué? 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 no flaco no en la vida uno vino a llevarse como dije yo lo que sirve de su crianza quitarse lo que no sirve y agregar lo que faltó ya está se te pasó el cuarto de hora del nene que quiere ir a jugar a la plaza a la pelota con el padre listo tenés 28 años hermano las bolas por las rodillas ya fue claro claro entonces cuál es el pretexto dejá de ser aniñado cuál es el justificado hoy quiero me va a decir acá estoy papá pero el día que crezcas puede decir que te venga la calle estoy ¿me entendés? pero mientras vos tengas este mecanismo de este enganche neurótico de mientras vos seas el que sos mientras vos sirvas a este engranaje que siempre rueda de la misma manera continuamente que es el ámbito de la familia esto va a seguir igual ¿por qué algo va a cambiar? si todos son iguales si tu papá es el mismo tu mamá es la misma y vos sos el mismo en esta simbiosis en este engranaje en este hogar disfuncionalmente por ahí simbiótico en el que todos creen saber de todo y nadie sabe un carajo de nadie vos sos una pieza fundamental mientras sigo haciendo una pieza de un engranaje nunca vas a ser un todo entonces no podés estar a esta edad esperando que tu papá no date lo que tu papá no te pudo dar no te sentiste reconocido por él y reconocete si no sabés quién soy cómo te vas a reconocer dejá de esperar que los otros te den lo que vos nunca pudiste ni siquiera empezar a darte Emanuel una compañera de seminario de tu hermano me escribió y por supuesto que yo la invité a que habláramos al aire seguramente por ahí miércoles que se yo no importa y de hecho íbamos a hablar de un tema por el cual me escribió con lo cual lo íbamos a hacer público con lo cual no hay problema que yo lea parte de lo que me ha escrito porque bueno tengo la autorización de eso de todas maneras no voy a decir el nombre este entonces me dijo ¿cómo estás? dice yo saliendo del tiempo que me tomé para procesar lo que me pasó en el seminario ella es paciente mía además desde hace un tiempo corto un par de meses te escribí al mail de la historia clínica la respuesta porque en el otro correo me rebotaba y me marcaba error bueno la verdad estoy en un estado de plenitud y felicidad que no puedo creer pude hablar profundamente con mi madre decirle absolutamente todo lo que sentí desde chiquita nos sinceramos y hablamos a corazón abierto por cuatro horas nos pedimos perdón por habernos lastimado pudimos analizar juntas un montón de mandatos familiares y fue revelador para ambas decreté en esa charla que en mi se cortaban esos mandatos le dije que yo salía de ese triángulo que tenemos mi papá ella y yo la verdad todavía siento que estoy flotando Dani no puedo creer todo lo que vivimos en ese seminario fue liberador perdonarla perdonarme etcétera y ahí seguimos hablando este mi vínculo con ella cambió me dice maravilloso me abraza me dice que me quiere si me extraña etcétera bueno hoy me decía lo mismo un muchacho que también vino a hacer este seminario que vino a una sesión hoy si algo no se transforma en uno porque no es un cambio es una transformación entonces nada se va a transformar de uno en el vínculo con el otro las personas las personas tienen la pretensión de seguir siendo los mismos y que pasen cosas diferentes cierto bien por lo tanto por lo tanto es hora de armar el mono ¿sabes lo que es el mono no? la sábana con pilcha dentro atada en cuatro nudos de la punta y enganchada con un palo y tomártela la mierda anda a hacerte de comer deja de trabajar de hijo y deja de filmar cosas que los demás viven y vos no salís a vivir la vida nunca si querés filmalas pero después viví la tuya porque la mayoría de las personas o muchas de las personas que he visto detrás de una cámara son aquellos que miran la vida a través de una lente pero después la que viven es totalmente diferente que la que captan entonces digo más o menos sí somos buenos somos buenos por aplastarlo donde los demás viven y donde los demás expresan nosotros nos cuesta sí yo soy un gran observador de la vida no bueno observador yo no dije bueno dije gran como observando mucho y las actividades y las profesiones vos fíjate una cosa yo hablaba con mi mujer un día y le dije ¿podés creer gorda que en un y lo conté al aire que en un pequeño canterito que yo tenía en el hogar donde nací una casa muy humilde alquilada que mis viejos este alquilaban laburando ¿no? este este sembraba en ese cantero y compraba semillas almaba el almácigo y sembraba pensamientos ¿entendés? ¿no? sembraba pensamientos que es una flor de cuatro pétalos como en colores diferentes divinos ahora en casa hay un montón sembraba pensamientos ¿qué mierda? yo tenía nueve años diez años fíjate que hoy transito mi vida sembrando pensamientos no justamente los de las flores entonces digo hacete un costado de la vida de tus padres salite de ese matrimonio de a tres en donde vos tu madre tomó de vos la ternura que no tuvo de tu papá este y y empezá a hacer lo tuyo ¿qué es eso? rumbeá para cualquier lado pero rumbeá y dejá de justificarte al estar ahí esperando que tu papá diga ah estás acá no mientras estés ahí no va a pasar salvo que estés ahí transformado internamente y para esto y para esto deberías irte ¿entendés lo que digo? sí, sí, sí sí, es verdad porque vos trabajás de hijo hermano yo no creo que vos ganes para sustentarte mirá lo que te estoy diciendo ¿entendés? y tenés sí, no, es verdad y tenés 28 años sí, firmo, evento, profesional eso es el título de lo que dice la tarjeta a la hora de la verdad no ganás la guita para sostenerte entonces ya estás grande para ganar el sueldo de un cadete de McDonald's ya estás grande ¿se entiende, no? sí, es complicado claro no, no es complicado no es complejo que es diferente te llegó la hora de crecer porque lo vas a pagar muy caro si no gratis no te la vas a llevar y te va a costar un huevo ¿entendés? sí, nada igual sí, sí, sí seguro seguro 26 y 4 30 33 6 el año que viene te lo regaló con un moñito con un moñito rojo vas a entrar a una crisis en diciembre de replanteo la cabeza se te va a acelerar para el carajo no te viene bien el viento no te viene bien porque este era un año para asumir maduración tomar decisiones trascendentales en tu vida pero llevarlas a cabo porque decidir es concretar no es expresar una idea es concretarla entonces yo te sugiero como idea vos fijate armar el mono e irte a la mierda hacerte de comer lavarte la ropa porque las águilas le enseñan a volar a sus pichones tirándolo desde la altura el que no vuela se hace mierda entonces se aprende a volar así volando es hora de tomarte la ley y hacer algo para encontrarte ¿se entiende? sí, sí no, tranquilo el otro día le dije a una paciente es muy clarito porque es un tipo muy clarito o conseguís trabajo o no te atiendo más y atendí otra chica que ahora vino después de esperarme dos meses porque tengo lugares ocupados y qué sé yo y me dijo ya conseguí trabajo como me dijiste Dani para pagarme por lo menos mi terapia porque me dijiste que si me la pagaba mi marido no servía ah bueno me parece barro y a esta le dije si no conseguís trabajo si te siguen bancando tus padres yo no te atiendo más andate que te atienda otro tenés 27 años no tenés ningún derecho este este y es así ¿entendés? vos por lo menos tenés que aprender a sostenerte fuera de ahí cuando lo hayas aprendido cuando lo hayas aprendido sentate con un terapeuta si no no te van a crecer nunca las bolas tenés bolita chiquitita entonces no podés tener una mina no podés tener nada ninguna cosa coherente ¿se entiende macho? y se logra muy rápido si te pones en marcha olvídate el año que viene es un placer si vos vas en la dirección que tenés que ir y si no es el viento sonda en contra a todo vapor ¿entendés Ema? sí y el otro año y allá el 2021 estás de puta madre tenés un año tenés un año en donde el mundo va a ser tu límite el mundo pero bueno se necesita organizarse no se necesita la audacia de poner huevo y comer arroz abajo un puente si hace falta salirse de estar acomodado para empezar a aprender a estar cómodo porque vos estás acomodado nada más que no es lo mismo que estar cómodo ¿me entendés? bueno macho te mando un abrazo muchísimas gracias a vos querido chau chau te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común descubrir lo que te está haciendo mal de 0 a 2 buenas compañías con Daniel Martínez decidir mi destino desechar lo marcado y reventar los moldes y caretas que me van atando que me van atando elegir un camino y no esperar los aplausos y disfrutar con todas las pasiones que me van salvando que me van salvando solo así estoy viva al cantar solo así estoy libre al cantar y solo así estoy viva al cantar solo así estoy libre al cantar jugarme sin miedo enterrar al fracaso y sin descanso apostar al sueño que me está quemando que me está quemando todo lo que buscamos no se gana perdiendo por eso vivo a fondo este momento que me va creciendo que me va creciendo solo así estoy viva al cantar solo así estoy libre al cantar y solo así estoy viva al cantar solo así estoy libre al cantar y sobre todo más allá de todo y a pesar de todo Eliana Cabo dice Olani quisiera salir al aire soy de la Rioja bueno escribinos al whatsapp por ejemplo 11 40 56 70 03 y decinos quiero salir al aire que se va a marcar tu teléfono o llamá a Gonzalo un toque al directo 11 43 25 12 20 ok este en fin andá a dormir Luis que dijiste tres o cuatro boludeces ahí en el chat que mejor dormite porque o estás fumado o estás en pedo y si estás fresco peor porque estás tarado entonces andá a dormir pibe como dijiste que te va a venir bien descansa este caen piedras en Lincoln dice Diana a vos te gusta la política no tenés la menor idea boludo de lo que es la política si hiciste los comentarios que hiciste por eso yo en fin que país este que no va a crecer nunca Dios santo hay tanto cabeza de poronga dale y sobre todo más allá de todo y a pesar de todo cuidar la vida es tu vida mi vida la vida de todos y sobre todo más allá de todo y a pesar de todo amar lo mío defender lo tuyo y crecer con todo amar lo mío defender lo tuyo y crecer con todo amar lo mío defender lo tuyo y crecer con todo cuando un seminario en Tucumán dice Lola Naranjo nunca Lola que linda no podemos hacer un seminario en Tucumán la gente viene desde Italia desde España desde Brasil desde Chile desde Estados Unidos un seminario y vos no podés venir desde Tucumán no podemos llevar tres hectáreas de parque cincuenta dormitorios tres mil metros dos mil metros dentro de salones comedores la cocinera a Tucumán para hacerte un seminario para vos cielito tomate un colectivo y venite vos mejor que Mahoma vaya a la montaña que que la montaña vaya a Mahoma te imaginás este así que no nunca no es posible no es posible bueno en fin Acuatruena como la última vez ay no porque y ya te lo expliqué Dola querida te lo acabo de explicar cielito porque es inviable por un tema de costos te saldría cinco veces más que vayamos a hacer un seminario allá que lo que te sale viajar y venir acá a hacerlo ¿entendés? imposible además que nosotros tenemos una estructura armada en un lugar conocido sabemos la comida que hay hay que vivir tres días pensá un poco a ver poné un poco aunque sea un cacho del cerebro aunque sea una de las dos neuronas si por ahí hasta ahora estás media adorminada te quedan dos poné una y pensá en lo que significa llevar un equipo de nueve personas a un lugar tener que llegar dos o tres días antes mínimo porque no conocemos el lugar preparar todo volar en avión todos preparar todo que todo esté listo revisar todo porque internet es una cosa pero después los eventos hay personas que trabajan circunstancialmente en el seminario en determinado momento no están permanentes tienen que viajar también para pensar un cachito amor mío pensá haz un esfuerzo cielo nadie dice hola Dani desde la Ciudad de México acá llueve bueno en fin llueve en el mundo llueve después hay sol etcétera etcétera hola buenas noches Mariana ¿cómo te va? hola buenas noches Dani ¿cómo estás cielito? ¿dónde sos? bien de San Miguel de Tucumán bueno Chemaro este ¿de qué parte de San Miguel? de Capital sí pero viste que hay muchos barrios ahí está Servabuena está esto está lo otro qué sé yo bueno ¿y con quién vivís? con mis papás bien y mi hermana ¿y a qué te dedicas? ahora estoy estudiando psicología no vendo ropa muy bien ¿y antes de psicología qué estudiaste Mariana? biología pero dejé porque no me gustaba ajá ¿y llegaste a cuánto? ¿a primero o a segundo biología? no, no estaba en primero pero como tres años más o menos en primero ajá ¿y te tardó tres años darte cuenta que no te gustaba? sí estaba estancada no estudiaba no ¿y ahora que enganchaste con psicología ¿cuándo empezaste? empecé este año en febrero ajá bien me encanta así que qué bueno ¿y este programa lo escuchaste desde cuándo? hace años ajá y hace un montón bueno sí Maru este sí ¿y qué te trae acá vida? este que todos los días tengo pesadillas tengo sueños feos y no puedo dormir con la luz apagada ni con la tele apagada ni nada porque tengo miedo y si estoy durmiendo y se apaga la tele me despierto y me da miedo ajá y todos los días tengo sueños horribles me despierto y quedo ahí como pensando con miedo pero a ver vamos a pensar cuán horribles son pichona ¿a qué te referís con horribles? antes de ayer más o menos soñé un pájaro muerto que me querían violar también ayer soñé cucarachas pero ya no me acuerdo bien tampoco y ayer sí me despertí estuve como una hora que no me podía dormir ajá ¿y qué te pasaba con las cucarachas? no me acuerdo me acuerdo nada más de las cucarachas lo que sueño también son gatos ¿y qué hacen los gatos? como que sueño animales un día un día soñé que había un gato en mi cama y que me como que el gato me quería pegar no sé qué yo le pegaba al gato otro día también un gato que no sé como que les pego a los gatos no sé cosas así ajá y bueno el pajarito muerto eso es lo que me acuerdo de de las vidas pero siempre sueño cosas así también soñé que le comía el dedo a una chica yo ¿te acordás cuál dedo? el mordía el dedo índice el gordo el gordo estábamos peleando y bueno yo le comí el mordía el dedo bueno la mayoría de los sueños que tuviste son sueños con connotaciones sexuales es decir sexuales en cuanto a la genitalidad ¿dónde estás estudiando psicología? en la facultad pública lo que lo que me pasa ahora también hace poco es que conoce un chico con el que tuvo relaciones digamos casual digamos y como que me quedo mal siempre al otro día como que la paso mal me siento mal y yo a veces ni sé tampoco por qué me siento mal porque no lo conozco pero me siento mal y ya me pasó también una vez lo mismo yo como pensando no sé y toda la semana bajó decime en tres o cuatro palabras describime el vínculo que tenés con tu padre el tipo de vínculo bien me llevo bien con mi papá yo no te estoy acusando que te lleves mal te digo el tipo de vínculo o sea un buen vínculo sí bueno qué bueno y qué tipo de vínculo tenés con tu mamá también buen vínculo por ahí qué sé yo peleamos por cosas del día pero no no siento llevarme mal ni nada bueno qué bueno vos crees conocerte y saber quién sos y lo que querés sí más o menos por ejemplo o sea no sé por qué me termino sintiendo mal de alguien que no conozco porque te da culpa porque te da culpa coger por coger porque naciste en un hogar impedidor limitativo e intolerante ese es tu hogar por despotismo o por sobreprotección por lo que carajo fuera ¿entendés? porque la sobreprotección es la otra cara del abandono o sea es la otra cara de la desconsideración es una de las dos caras del abandono entonces sería si vos tenés relaciones vos necesitás el paraguas del amor o de un sentimiento para no sentir culpa igual tu sexo es mediocre entonces sería el problema de las mujeres no les da culpa el sexo les da culpa el disfrute y si disfrutan y encima ocasionalmente es peor todavía para las que necesitan el paraguas del amor para tener sexo ¿entendés? por eso te sentís mal la cucaracha tiene que ver con la vagina y en realidad el miedo a ser violada licenciada futura es un deseo subyacente ese miedo es un deseo subyacente no de violación y hay cosas que no se pueden hablar al aire esa vez así que hay cosas a las que yo no puedo arribar al aire el gato tiene que ver con la libertad es el animal más indómito que hay es el aparentemente tan sumiso pero que además pero que es indómito ¿se entiende? el gato es libre cogiendo maúlla por los tejados se escapa de la casa va se va a coger vuelve está es un felino es silencioso no es el perro el perro es más fiel más sumiso más condicionado ¿se entiende lo que digo? sí sí a mí por ejemplo lo que no me gusta de mi mamá es cuando me dice cosas de mi papá como que como que cuando yo era chica mi papá no estaba ¿hasta qué edad no estuvo? eso es lo que me molesta ¿hasta qué edad no estuvo? no es que mi papá siempre estuvo con nosotros nada más que mi mamá dice que no porque mi papá trabajaba y bueno no sabe no sabe de mí cuando yo era chiquita no sé esas cosas son las que no me gustan ¿tu papá es el hijo de tu mamá o es el padre o es el marido? ¿cómo? ¿tu papá es el hijo de tu mamá o es el padre o es el marido? no sé mi mamá como que lo mandonea no sé cosas así el hijo tenés un padre que es un boludo que nunca le dijo tu mamá no rompas más las pelotas dejá crecer a esta chica en paz y no te metas en cosas ni le hables de cosas que no tenés por qué hablarle esto es un matrimonio de a dos boluda y si tenés que quejarte vení a hablar conmigo ¿está claro? por eso te dije que tenés un hogar intolerante porque hay un padre que no habilitó al mundo y hay una madre que bueno querida licenciada vos imaginate recibirte y tener que atender pacientes en este estado vincular culpa sexual edipo con el padre no resuelto enojos con la madre interferencia en la relación de matrimonial porque esto es un matrimonio medio de a tres donde vos estás involucrada ¿de qué carajo vas a ayudarle a resolver algo a alguien? digo la incertidumbre vueltas porque das mucha criterio y sentimiento artístico frustrado ¿qué te gustaba ser de chica artísticamente Mariana? creativamente ¿qué te gustó siempre mi amor? siempre hice cosas de manualidad de cosas así cuando era chica muy bien este culto artístico esta capacidad no fue propiciada ¿a qué jugás en la vida cielito? ¿a qué jugás con otros? ¿qué actividad lúdica tenés así una vez por semana dos de salir a encontrarte con pares digamos chicas chicos y establecer una actividad lúdica divertida salgo a bailar con mis amigos ok bien qué bueno ¿cuándo tuviste tu primer novio? a los 17 años ¿y a qué edad tu primera relación sexual? a los 17 ¿y cuánto duraste de novia? ¿dos años? con él no ocho años y corté hace poco hace dos semanas bien y no tenías culpa cuando tenías sexo ¿no? no por eso te dije con el paraguas del amor podés tener no tenés buen sexo eso olvidate pero con el pasión no olvidate has tenido sueños sexuales ¿no? los has tenido no donde te violaban has tenido sueños como la sensación de estar teniendo sexo con alguien en el sueño hasta en mi casa me querían violar y yo fuera corriendo y no podía abrir por favor ¿has tenido sueños sexuales? es decir estar soñando que tenías sexo con alguien y te has despertado no sabiendo con quién estabas en el sueño no no lo recuerdo no ¿eh? que lo recuerdo no ok mi amor de acuerdo no ok y y y y y cuando cuando te separaste de tu novio ¿qué fue lo que ocasionó la separación? eh estábamos hace ocho años de novio juntos y como que me había cansado ya está muy bien sí este y ¿a qué edad crees que comenzaste si es que comenzaste alguna vez a tener sexo con vos misma autorotización la tan llamada masturbación ¿nunca o de chiquita? no no sí nunca me imaginé ¿entendés el sueño con la cucaracha? sí ok ¿te paraliza la cucaracha si la ves? antes sí ahora últimamente las veo y me da impresión obvio pero ¿y te paralizó hasta cuándo? ¿mientras estabas de novia hasta que dejaste de estarlo? sí qué casualidad bueno ese es todo el rechazo que vos tenés a tu vagina ¿sabés? y la supuesta libertad que le estás dando un poco pero no en demasía no en cantidad sino en intensidad acá hay una cosa de represión ¿quién es prejuicioso en esa casa? ¿mamá o papá o los dos? mi mamá mi mamá mi papá también pero más mi mamá sí son los dos iguales uno porque acciona y el otro porque permite por eso los quilombos que tenés en la cama y por eso estuviste con ese boludito ocho años porque te ayudó a no despertar nunca sexualmente ¿entendés? sí eso es y por eso te da culpa ahora sentir un poquitito más de algo pero tener sexo ocasional ¿está claro? y si hay una cosa que tiene que ser abordada en una terapia es también la sexualidad y sin embargo en la mayoría de las universidades del país esa materia no existe en la carrera ¿sabías? sí bien por lo tanto tendrás que mejorar este aspecto tuyo y tratarlo con alguien porque es la base que ocasiona vínculos horribles en las mujeres es la base la mala sexualidad que sustenta la melancolía y los vacíos existenciales en las mujeres así como te ven una mina melancólica con vacío existencial con vínculos con psicópatas con todo eso la resolución de eso más allá de lo que hay que trabajar de lo que generó de la descalificación en la infancia de esto de la represión de la castración tenés que trabajar su genitalidad aprender a que tenga un sexo sanamente pleno cosa de lo que vos no tenés ni idea y si no lo tratás en vos no vas a poder tratarlo en nadie por eso está lleno de profesionales de la psicología que no pueden arreglarle o ayudar a arreglarle las cuestiones de base a nadie porque no abordan los temas que hay que abordar y no saben tu mamá es la conchuda y tu papá es el bueno no tu mamá es una pobre mujer con todo cariño reprimida y tu padre es un bueno para nada porque vive bajo las polleras de tu madre ¿entendés? por eso también agarraste un boludín de cual te cansaste porque repetiste el matrimonio entre tu padre y tu madre lo mismo lo mismo claro lo mismo ¿me entendés mi cielo? entonces hacen un favor la facultad de psicología no es arquitectura no necesitas ir a cursar y después hacer láminas trabajos y maquetas que te llevan horas la facultad de psicología tiene que ver con leer libros estudiar y rendir exámenes anda a trabajar gana plata bancate una terapia recibite en 10 años si es necesario pero no importa que te recibas de psicólogo importa que te gradúes de persona ¿entendés mi cielo? sí eso es Maru porque tenés 26 ya eso es y está todo bien tenés 26 años pero mi cielo toda la adolescencia de novia y ahora que sos grandecita ya no podés ni siquiera alternar libremente con un chico porque te sentís para el culo los otros días algún día y a solas te voy a explicar qué significa la necesidad de tener la tele prendida o la luz prendida está es algo que tiene que ver con tu papá pero bueno hay cosas que hay que hablar de ese en privado ¿de acuerdo? bueno sí Dani un cariño grande amor mío bueno muchas gracias anda a trabajar y a hacer terapia somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos buenas compañías con Daniel Martínez hoy ya no sé dónde yo guardo tus recuerdos porque siempre el viento los regresa y ya sé que el tiempo ha dado su sentencia lo nuestro ya es pasado pero no sé qué hacer con esta soledad que me abarca y me ahoga que me lleva a un abismo y que hay un espacio en que no hay luz con esta soledad buscaré mil razones para un día olvidar que te has ido pero hoy lloraré el vacío que deja tu alma bueno y Lola Naranjo dice ah Lola no sabía si vos querés venir a un seminario que se va a ir a un seminario a tu compañero yo no sabía que sos un oyente nueva ocasional pero vaga después me dio una voltita por aquí vi que el seminario cae 15 de diciembre fecha de mi cumple ah sería bárbaro que te hicieras ese regalo y no sabés que regalo va a ser un regalo que no vas a olvidar nunca en tu vida olvídate olvídate de que no sea de esa manera eh si si el seminario es un es una tarea que solo el que la vive la puede como te puedo este significar y y darse cuenta que es imposible prácticamente llevarlo a otro lado se podría pero los costos subirían al triple o al cuádruple no tiene sentido porque si vamos a la Rioja le queda lejos al de Buenos Aires y si vamos a Mendoza le queda lejos el de Ushuaia si vamos a Ushuaia le queda lejos al de Mendoza ¿entendés? entonces centramos en Buenos Aires porque es donde los menores costos que tenemos entonces las personas así tengan que pagarse un viaje algunos desde Europa otros desde América o otros desde alguna provincia argentina igualmente sobre todo si es de alguna provincia de Argentina les sale menos que si tuviéramos que llevar el seminario allá mucho menos ¿entendés? este Lola que rico que es tu diálogo dice Soluna es imposible no aprender de escucharte tan directo preciso sin fisuras ¿sabés qué pasa? que se aprende de escuchar yo también he aprendido a escuchar a otros el problema es que modificarlo de uno es un poquito más difícil escuchando ¿no? sin que sea algo Anto le dice vamos juntas al seminario dice Antonella de Nick Grimaldi quiero ir desde Santiago del Estero vamos juntas si te parece bueno qué sé yo ahí por ahí se juntan y bueno entonces me hace muchísima falta gracias corazón bueno ella habló de animales a mí me sabe que me pasa siento de vez en cuando orina de gato me tapa la nariz wow bueno no sé qué pasa acá esto a ver que se me fue el chat Gonzalo arreglame esto vos porque no no sé qué onda ¿eh? espera ¿es esto? a ver si viene ahora sí ¿no? no no sé este turquita no no me lo complicaste no sé hay que hay que explicar un poquito más eso y tendríamos que hablarlo ¿qué es eso? no sé se puede ser alérgico a cualquier cosa ¿no? pero ¿qué significa la luz prendida? me comenzó a pasar hace un par de meses tiene a ver es según la persona tiene diferentes significaciones y es según la persona si no se lo quise explicar a ella hablando no te lo voy a explicar a vos al aire ¿me entendés? aparte que en la charla con vos este saldría otra cuestión que no es la de ella ¿eh? luna naranjo que no quede en una ilusión qué lindo será claro porque dice la otra qué lindo sería ¿no? la sobreprotección es la otra cara del abandono fa tremendo claro porque el sobreprotegido es anulado porque no desarrolla la capacidad de autosustento si bien le quedan guardadas algunas herramientas más que después tiene que descubrir porque queda como anulado igualmente el desconsiderado el no tenido en cuenta se la rebusca pobre se sobreadapta y empieza a tener que valerse por sí mismo así que de movida por más que tiene más desvalimiento una sensación de desvalimiento profunda igual se la rebusca mejor que el sobreprotegido el sobreprotegido es un anulado no desarrolla las defensas propias ¿se entiende? ¿no? te confieso que yo no me hice autosatisfacción hasta después de separarme recién a los 25 antes me da vergüenza y culpa dice Arlet sí, claro y lógico y son las crianzas son las crianzas bueno, gracias Dani era una duda nomás sí, no sé mi vida ok, entiendo gracias dice Analia sí, mami, no puedo eso sería como qué sé analizarte un sueño vos me decís ay, sueño con tal cosa me lo analizás y no, tenemos que hablar un poco Estela Ardi dice Dani desarrollalo de dormir con la luz prendida te lo pido por favor besitos desde Córdoba no, Estela no voy a desarrollar eso porque es muy puntual y hay que explicárselo a cada uno y tiene que ver con otras cuestiones muy profundas y muy del inconsciente me olvidé de contarte el 21 fue mi cumple llegué a los 50 y me regalé un registro bueno, muchísimas gracias de parte tuya por regalarte un registro claro de parte tuya date la gracia ¿no? este a a a a a a a a justo el tema de los sueños bueno, hasta ahí hasta ahí sí 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 se me perdieron algunos mensajes lo que sigue la característica de fijos es el diablo bueno, ahora una duda nomás dice sí, negra qué sé yo el tema del pizel gato que te da alergia y alérgico se puede hacer a cualquier cosa el tema es alérgico a quién podríamos decir que tenés alergia a la libertad ¿no? el gato es el animal emblemático que supuestamente es doméstico y realmente tiene esa dualidad tan fuerte ¿viste? el gato nunca se sabe ¿viste? como es no digo que sea traicionero ni nada nunca se viste como es no sé no hablo de excepciones de gatos que parecen qué sé yo canarios pero hablo de la mayoría pero bueno sí, ahí está Eliana Eli, ¿cómo te va? buenas noches buenas noches entonces acá tengo dos fechas tuyas ¿qué pasó? que tengo dos fechas porque bueno la que me dijeron que yo nací es el 71 de julio del 76 pero me anotaron meses o año un año después o sea el primero de febrero del 77 pero supuestamente mi fecha verdadera es esa pero que ni siquiera sé si es verdadero ¿no? ¿cuál? la de primero de julio siempre vamos a comprobarlo mirá vamos a comprobarlo vos sentiste que en el hogar donde naciste había lo necesario económicamente por ahí abundaba pero lo necesario estaba seguro pero lo que faltó fue protección emocional de tu papá a ver hay personas que pasan años y años haciendo terapia ¿está bien? y estos años lo gastan y los terapeutas permiten por ignorancia que los gasten con los conflictos con la madre no sé si este es el caso porque yo no lo único que estoy ahora tratando de establecer tu fecha pero cuando la madre es invasiva es castradora es rompe pelota es anulatoria o es qué sé yo qué y el padre no interviene para proteger esa situación poniéndole freno a la madre los dos eran ¿eh? los dos eran así bien, perfecto entonces por qué decir no sé mi mamá mi papá pero sí mi mamá porque mi mamá siempre me decía tu papá te protegí más o sea tu papá como que me prefería a mí siempre sentía una cosa que no era así o sea para mí éramos todos iguales porque tu mamá se lava hasta de vos a ver si yo maté un tipo y le robo la billetera y vos estás en el auto y te digo ya lo maté ya le robé la billetera nos vamos a comer con la plata que le robamos que le robé vos sos cómplice o no sos cómplice mía entonces tu mamá y tu mamá eran cómplices no importa quién asumía el rol de qué ¿se entiende? sí, sí muy bien nueve, diez, diecisiete nueve, diez, diecisiete y seis, veintitrés nueve, diez, diecisiete y seis, veintitrés eso es un cinco y en otro caso sería un seis ¿te decepcionás de todos los hombres con los cuales te involucrás? hola ¿desconfías absolutamente de todos antes de antes de empezar una relación? sí de todos y de todos perfecto de todos y de todos y tu sexo es casi como si fueras una muñeca inflable sí perfecto buen flaca tenés cuarenta y pico años y la 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 gran parte de tu vida perdida absolutamente perdida deberías hacer algo no para recuperarla porque no se recupera más sino para que de aquí en adelante sea absolutamente diferente ya no importa la fecha en que naciste lo que importa es esta cuestión que te tiene muerta en vida porque no hay nada absolutamente nada que te provoque pasión en la vida te duele el cuerpo tu vida está llena de excepciones de vacío existencial tenés unos enojos de la puta madre que lo parió desconfías de un tipo buscás ser perfecta no sabes cómo esta búsqueda de perfección Elianita te lleva a la postergación de vos misma eso te produce un vacío y una frustración porque esa perfección no la encontrás nunca vivís bajo la misma exigencia que te criaron por lo tanto lo que va a haber es decepciones de los hombres por la misma decepción que se produjo de tu padre y mucha estructura y mucha necesidad de controlarlo todo porque perdiste la espontaneidad y la naturalidad de muy chiquitita creciste cuando tenías que ser una boludita porque ese hogar te llevó a crecer antes de tiempo De hecho fui mamá a los 17 años ¿Eh? De hecho fui mamá a los 17 años Bueno está bien y quedaste embarazada y te quedaste te casaste Me casé y me separé hace 3 años pero estuviste como 30 años casada Hola Sí, sí Acercate al teléfono mujer de Dios Sí, sí, sí ¿Como 30 años casada? Sí, me escuché bien Bueno, no yo te tengo que escuchar yo ya sé que vos me escuchás bien Sí, sí Bueno entonces estuviste 30 años casada y ¿Cuándo sentiste que ese matrimonio no funcionaba? ¿A los cuántos años? ¿A los 5? No quizás más Ajá Mucho más ¿Y cuándo sentiste que su sexo no funcionó en ese matrimonio? ¿Al principio nomás? No ¿Después? Ya casi en los últimos años Ajá ¿Y vos crees que alguna vez tu sexualidad funcionó bien? Sí creo que sí con el padre de mis hijas sí Qué bueno Pero me sentí muchas veces como me dice usted como una jumeca Inflable Mirá Sí Yo me jugaría qué sé yo a ver mil dólares contra un dólar a que vos no podés darle sexo oral en paz a nadie Exactamente no, no puedo Mi vida ¿Entendiste? ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? ¿Quién diría que haces puta de mierda con un pito en la boca? ¿Quién diría eso de tu familia? ¿Quién diría carajo? Tenés cuarenta y pico de años boluda ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Mi familia? Sí ¿Quién diría que haces puta de mierda con una pija en la boca? ¿Quién diría eso? ¿Tu padre tu madre o los dos juntos? Mi madre Bueno, todavía tenés sexo con tu madre mirándote la nuca y tenés cuarenta y pico de años de edad ¿Está claro? Todavía no te despegaste de los mandatos ¿Está claro? ¿Qué me venís a decir que tuviste buen sexo? Vos no sabés ni lo que es Por eso este vacío existencial ¿Sos tan controladora como tu madre ¿Lo sabés? Y vos criás a esos hijos ¿Eh? Vos criás a esos hijos Entonces, querida mía Esto se transmite de generación en generación Fuiste abusada ¿Está claro? Eliana Fuiste abusada Mi amor Abusada Literalmente Y esta madre que sos princesa es la que le dio la teta a esos hijos y le transfirió las mismas limitaciones y las mismas castraciones que tu madre te transfirió a vos Eso es Con un padre niño ¿Eh? Tu marido Un niño Sabés que es un niño ¿No? Controlador también Pero claro porque un tipo controlador es un tipo de la madre o sea de tu suegra que cela que cela y posea a la mujer que tiene al lado para que no coja con otro como hizo la mamá porque él es de la mamá ¿Entendés? Y además a vos te sirve para que no te abra la sexualidad Imaginate una mina que agarre a tu marido y él quiera estar de novia y la mina le diga que linda que linda un buen pedazo que tenés como me calienta pero se asusta se va corriendo pero olvidate no de novio no la quiere ver ni para tomar un café ¿Entendés? Porque él tiene dos clases de mujeres las que son para mamá de sus hijos y las que son para hacer esas cosas ¿Está claro? O sea te casaste con un boludo que te sirvió para mantener a raya los límites que te puso tu madre y tu padre en la sexualidad No digo boludo como insulto digo boludo como descripción ¿Entendés Eli? Y controlador igual que vos por supuesto los dos asfixiantes ¡Buah! A lo hecho pecho tenemos un tercio de la vida útil perdida el otro tercio gastado en la infancia y en la prepubertad que uno es medio boludín y todo lo demás Ahora vamos a hacer ¿Qué haces con los veintipico años? que te quedan porque así como seguís no vas a esperar un príncipe azul ni nada porque no va a aparecer ¿Eh? No Así como estás así te va a seguir doyendo la espalda y la cintura las dos cosas ¿Entendés? ¿A dónde te duele la espalda? ¿Arriba abajo en los dos lados? Lo que yo siempre he sufrido en estos últimos años más que el dolor de espalda son dolores de cabeza Bueno pero el dolor de cabeza es la necesidad de controlarlo todo El dolor de cabeza la jaqueca y la migraña podés leer libro de autores internacionales sobre el tema es la necesidad de controlar solo todo y sobre todo poner en la cabeza el control de una parte del cuerpo que es la parte baja es decir llevar a la cabeza el control de la energía que justo está en el otro extremo Dentro de lo que es el reiki dentro de lo que son los chakras y los centros energéticos del cuerpo tenés siete El primero está en el perineo entre medio de tu vagina y tu cola que es el chakra sexual o chakra base porque es la base o raíz de todo El segundo está en el bajo vientre el tercero en el estómago el cuarto en el plexo el quince en la garganta el sexto en la frente y el séptimo arriba en la coronilla La cabeza duele porque la energía del primer chakra que es el base o sexual está controlado por la cabeza ¿Entendés? Es decir que la energía tuya porque el ser humano es energía pura el 75% del cuerpo es agua no fluye por donde tiene que fluir ni las áreas que tienen que fluir Nunca fuiste libre ni para divertirte en la vida no con tu marido con amigos como puede hacer cualquier mujer nunca vivieron preso uno del otro y nunca tuviste una sexualidad solamente libre por lo tanto los aspectos que desarrolla un niño por instinto porque el niño por instinto juega y por instinto se pajea esos dos aspectos instintivos los anulaste quiere decir que vos te constituiste en tu mamá y en tu papá porque también anulaste a Elianita cuando creciste y pudiste darle a Elianita la libertad que le fue prohibida le hiciste lo mismo que le hicieron cielito ¿está claro? Sí, muy claro Claro Tu niña fue castrada y abusada y vos hiciste lo mismo por lo tanto tu hija es igual Ahora te toca reparar esto aunque no sea por vos que sea por tus hijos y no le vayas a decir a tus hijos sobre todo a tu hija o mujer sé libre disfruta porque no Son más nenas nenas 23, 25 Sí, sí es lo mismo es lo mismo Sí, por eso decís nenas claro si son posesiones tuyas Entonces en definitiva no les vayas a decir chicas disfruten de la vida no sean como mamá porque no sirve por un carajo porque no sirve por un carajo que un médico que te tira humo en la cara te diga que no fumes ¿eh? ¿entendés? ¿no? Es decir porque esas cosas se transmiten desde el sentir de uno por más que digas lo que digas una madre infeliz una madre melancólica dramática como sos vos no puede transmitir habilitación de nada tiene que primero enmendar ella para poder sentar o tomarse un café con una hija en un bar y liberarla de la influencia que le imprimió en su crianza ¿entendés cielo? tendrías que arreglar tu cuestión algún día porque no va a mejorar solo esto ni va a cambiar solo vivís en un encierro Eliana así fue tu vida tu matrimonio y así es tu tu supuesta libertad de matrimonio ahora vivís en un encierro sí, sí, sí yo lo sé yo lo sé entonces a ver qué bueno que te hayas animado a esto ¿de dónde dijiste que eras princesa que no lo sé? de la Rioja ah, de la Rioja muchas, muchas 20 veces intenté y nunca me animaba a llamar y bueno no es fácil no es fácil hablar conmigo pero ¿sabes qué pasa? es necesario alguna puta vez en la vida morir en la verdad antes que vivir en la mentira entonces digo hacete cargo negra hacete cargo de lo que te pasa de lo que no te pasa y de poner las cosas en su lugar cuando vos decís no, tenía una buena sexualidad está bien yo te entiendo pero viste esto es lo mismo que tomar un helado al agua cuando sos chiquito es fenómeno te deja la lengua roja después ya viste hay otros gustos de helado ¿entendés? entonces tu sexualidad no fue buena nunca tu libertad no fue buena nunca tus aspectos lúdicos no fue buena tu espontaneidad no fue buena nunca viviste 30 años casada y nunca tu marido supo con quien estaba jamás porque nunca nadie te conoció de verdad porque nunca a nadie dejaste que te conociera de verdad tenés tanto miedo a ser traicionada que guardás cosas con 40 candados tampoco conociste a tu marido por supuesto porque quien se asfixia y quien asfixia al otro es imposible que logre que el otro se exprese en libertad ¿entendés? ¿se entiende? nunca un preso va a ser totalmente abierto y leal con el carcelero ¿está claro? ¿no? nunca el preso le va a contar toda su verdad al carcelero y ustedes estuvieron presos los dos de los doce se buscaron quien uno para el otro anularse como fueron anulados de chicos ambos así que yo te diría que hagas algo ¿viste? ¿qué es eso? como suelo decir cuando ve una vida así tan mal derrochada no te mueras así todavía todavía podés tomarte algunas sanas amorosas y dulces revanchas pero no ir camino de tu muerte de esta manera horrible muerte por cierto cuando te llega el momento arrepintiéndote de no haber vivido nunca pero ya no habrá revancha se acabá el tiempo me expliqué un poco ¿no? te agradezco tanto que te hayas animado ojalá que te sirva y te haga bien te mando un besito grande negrita un besito muchas gracias bueno bueno caen los años después de ti hojas secas muerto muerto el tiempo muerto el corazón muerto el corazón no hay camino ya solo estrelas en el mar de mi vida dibujando su final y si pudiera y si pudiera ir donde estás coger tu mano y cara a cara volar te diría que te quiero sin miedo te ahora se agarró y nos llevamos todos al seminario no caben todos chicos cada vez reduzco más la cantidad de gente aceptada en el seminario La del último lo hice con 27 Y una chica que se adosó el último día Que se había equivocado En la solicitud de inscripción Y lloró tanto que Marita dijo Por favor, te pido donde que la dejes Así que fueron 28 nada más Así que si quieren, escríbanle a Marita Desde ahora, porque ya le está escribiendo gente Desde que yo anuncié que estaba abierta la inscripción Desde la semana pasada Entonces, hay que Escribirle a Marita Les hace un cuestionario Después les hace, por medio de un terapeuta de equipo Una entrevista de admisión Para ver si el seminario está acorde a lo que ustedes Tienen como expectativa Si ustedes están acorde a lo que el seminario propone O sea, cuidamos mucho Todo lo que es el seminario Y los ingresos y todo lo demás Así que, escríbanle Porque, ah, está bien Me está diciendo Gonzalo, esto es El seminario tiene dos etapas Tiene un valor preferencial Por inscripción anticipada hasta el 30 de octubre Que no sé cuánto es, pero Marita se los va a decir Después del 30 de octubre Hasta el 15 de diciembre Tiene un valor mayor Este, creo que un 10 o un 15% más No sé Entonces, este Entren a la página web Mía, si quieren DanielMartinez.com.ar Este, desde ahí Tienen la zorapa que dice seminario O le escriben a Marita Al Whatsapp 1125837555 Gerardo Gerardo Gonzalo lo pone ahora Este Es el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 No ¿Qué es esto? Pusieron junio acá, negro Es diciembre Es diciembre, ¿no? Sí Este Es así 13, 14 y 15 de diciembre, ¿no? ¿Es así, Gonzá? Sí Bueno 13, 14 y 15 de diciembre Cerrando el año, ¿no? Siempre es un seminario muy emotivo también Es fin de año, ¿no? Va como Además Con esta simbología de soltar cosas y todo esto, ¿no? Este Odiás los mandatos, este Decías, querida Como se llama esta chica Lola Generalmente El odio que es un sentimiento Muy parecido en lo intenso al amor Pero muy dañino Es una manera de apegarse a algo Este Por lo cual uno no puede estar unido por un sentimiento noble, ¿no? Odiás los mandatos porque no te podés soltar de ellos Porque estás atrapada en ellos Así que bueno Nada Sería bueno Te vendría bien a lo mejor Si te Si te dan el ok Los terapeutas para venir al seminario Te vendría bien hacerlo Por lo menos este Eh ¿Qué sé yo? Podrías, este Tramitar algunas cuestiones Bueno Celeste de los Alpes Dice Hola, soy una chica trans Aunque ahora la gente es de mente muy abierta Y yo respeto y me respetan El que me acepta bien Y el que no lo lamento Por lo que más Lento que no me acuerdo Haber tenido juventud Feliz Soy enfermera y artista plástica Y mi familia ni se acuerda de mí Estoy en tratamiento psicológico Y estoy viendo que una amiga que le pasó Algo parecido como a mí Y se termina ahí No Esto queda Este Está Celeste Está a medias Todo esto Eh Si algún día querés hablamos al aire Hasta mañana gente Me voy a Paul y Charlie Se lo hizo Mar Figueroa Eh Elén Barrio Rivera Saluda a Claudio Atrapante Charla Dice ella Ahí tienen un link con todo el seminario Te decía Dani Porque no tengo gato Amo los gatos Pero ese olor Me seguía No lo sé No entiendo Turquita No entiendo la relación Mi vida Te seguía en una época No sé Me reino Mi reino Y tres alforjas de oro Que noche Señores Tremendo Directo Sin vuelta Perfecto Gracias Dice Alfredo Ramos Que charla por Dios Dice Luis Y nos estamos yendo Carlos Buqué Dice Dani Siempre al pie Escuchando y aprendiendo Sol perrón Y sequegroso Que sos Dani Muchos besos La 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 Y nos estamos yendo Últimamente tengo un nudo de contracturas en la espalda Y me duelen los pies Porque no vas a donde tenés que ir en la vida Lola Y a la mañana es cuando arranca la vida Y vos ya Los pies te dicen Por acá no Otra vez sopa no Otra vez del mismo lugar En la misma manera No Lola De ahí viene la historia Este Nos estamos yendo señores El señor Gerardo Subirana En la operación técnica Mañana Noemí La licenciada En psicología De la Universidad de Flores Docente universitaria Ella Madre de cinco hijos Especialista en constelaciones familiares Señora Noemí De Vito Compañera de equipo El señor Gonzalo Comito En la operación técnica Me nombre Daniel Jorge En la producción Perdón Gonzalo Comito En cualquier momento va de Me lo pidió este Manuel Porque él es operador técnico Vente la clave Oiga Se ríe Se ríe Mi nombre Daniel Jorge Martínez El programa Buenas Compañías Yo regreso El miércoles Yo hago los lunes Y los miércoles El resto lo hacen Compañeros del equipo Buenas noches a todos Muchas gracias por estar Y bancarme Chau chau Me enamoré Y que lo nuestro creer que acabo día más ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos vamos a soltar A veces creo que he vivido hace mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer Y a veces pienso que eres mentira Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni en planena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Y el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Esa familia Y es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro creer que acabaría más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre en mis venas Todo en todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más, algo más que la distancia Y el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es algo más que la distancia Y el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar